Sección B3, lección 51, tres cuartos. Un, dos, tres, la, 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 la. Lección número 59, dos cuartos. Un, dos, la, 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 la. Lección número 4, cuatro cuartos. 1, 2, 3, 4 Sol, Fa, Mi, La, Sol Dos, Si, La, Si, Sol Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi Re, La, Sol, Fa, Mi, Do Sol, Fa, Mi, La, Sol